En 1976 se estrenó la remake de King Kong y fue un éxito Entonces una productora italiana dijo Hagamos nuestro propio King Kong Con cromas baratos y muñecas Barbie Así nació esta maravillosa obra titulada El Yeti Después del desprendimiento de un glaciar Surge de entre el hielo algo que estuvo dormido miles de años El Yeti, el gigante del siglo XX El profesor Henry, ayudado por unos lanzallamas Es el encargado de descongelar al sujeto en cuestión Y lo descongela Y obviamente el Yeti se despierta de un pésimo humor Y se calma recién cuando ve a estos dos chiquillos La pequeña Jane y el pequeño Harvey Si, el Yeti se siente identificado con ellos Porque cree que son peludos como él Una historia muy bien escrita Muy bien escrita Un escritor fantástico Entonces se lo lleva Y acá hay una escena muy rara Porque Jane sin querer le toca el pezón Y el Yeti se excita Qué hermosa historia Cuestión que se lo lleva por ahí Y les da un pescado gigante Que no se sabe bien de dónde lo sacó Porque no es una ballena Es un pescado normal, pero gigante Pero lo más raro no es eso No, lo más raro es que usa el esqueleto del pescado Para peinar a Jane No me decido por cuál de estas dos escenas es más rara Si la de la tetilla o la del pescado peine En fin, cuestión que los chiquillos logran tranquilizarlo Y así lo llevan a la ciudad para exponerlo Y ahí se vuelve a poner loco cuando aparece el flash de las cámaras Y antes de decir que es una burda copia King Kong Esperen a ver esta escena donde escala un edificio para buscar a Jane Ahora sí lo pueden decir Es una copia, una burda copia Hola Cuestión que Jane lo vuelve a calmar Y así se van juntos a un galpón Tranquilo señor director Que no se nota para nada que es una muñeca Felicitaciones por la dirección, excelente Bueno, van a un galpón Para darle oxígeno con elementos gigantes Que no se sabe de dónde sacaron Y acá el profesor es traicionado por sus socios Lo que pasa es que hay toda una trama secundaria De unos negocios que quieren hacer cosas con el Yeti Que no terminé de entender Porque no encontré subtítulos de la película Así que la vi en italiano Entonces durante todas esas escenas estuve así ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué no entiendo? Igual, entendí casi toda la película Menos esta tramoya que no es importante Lo importante acá es que Yeti se recaliente Imagínate, traicionaron a sus amigos ¡No! ¡Al perro no! ¡Al niño sí, pero al perro no! ¡Oh, indio! ¡Indio! Sí, el Yeti se escupe la mano y se la pasa al perro Esto se explica más adelante, se lo juro Cuestión que el Yeti, más enojado que patada de monja Empieza a fajar a todos los traidores A uno lo mata usando una caja de cartón A otros dos los mata de un grito A este lo mata pisoteándolo Pero indiscutiblemente la mejor muerte es la de este tipo Que el Yeti lo ahorca con los dedos de los pies Habiendo eliminado a todos los malos La policía quiere matar al Yeti Pero ahí aparece Jane que le dice Yeti Bueno, eso hizo que reviva ¡Qué alegrón! Y acá se viene una escena tan larga como incómoda El reencuentro del perro con el pequeño Harvey El perro no tenía tantas ganas de reencontrarse con el nene ¿Qué quiere que te diga? Esto fue el Yeti resumido sin más Si querés ver más películas que se copiaron de otras películas Te dejo algunas por acá Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Y dale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches